Ticul es el recinto del calzado artesanal y la cultura maya. Podemos viajar desde la central de autobuses de Mérida o en colectivos, los cuales tienen un costo de 50 pesos y el recorrido es máximo de dos horas. ¡Hola! ¿Aquí son los de los mototaxis? Sí. ¿Tú me puedes llevar a las zapaterías? Claro, podemos viajarles a las fábricas. ¿Me llevas? ¿Ahí me esperas? ¿O cómo es? Sí, lo podemos esperar. Lo que usted está mientras ve los modelos o la numeración, todo lo que usted necesita. Nosotros le podemos dar servicio. ¿Me llevarías a varias? Claro, así es. ¿Qué más hay aparte de aquí de zapatos? Hay artesanías de barro, es el segundo fuerte de Ticul, la alfarería. ¿Y el costo más o menos en cuánto me sale que tú me lleves, me esperes y eso? Pues tendría normalmente un viaje, son de 10 pesos, de 10 a 15 pesos, depende del tiempo que haga o en dado caso nos puede rentar por horas. ¿Dependiendo a los lugares que nos llevas? O sea, si está cerca, pues le serviría más por hora. ¿Qué bueno? O sea, contratar un tiempo. Ok, entonces vamos. Las personas fanáticas del calzado artesanal saben que en Ticún pueden encontrar los mejores pares de la península de Yucatán. En Ticún podemos encontrar diversos tipos de calzado, desde bebés hasta un poquito más grandes. Por el tipo de clima en la zona, lo más usual es encontrar zapato abierto, ya sea en tacón o de piso. Este tipo de bota, ¿qué precio tiene? 3.80 mayoreo. 3.80 mayoreo. ¿Y si yo solo quiero una? 400. A ver, miras el número 3, por favor. Es esta. ¿Dónde me la pruebo? Vamos para acá. Están hermosas. Dime dónde. ¿Cuántas fábricas de calzado hay? Mira, me la pruebo. Me la pruebo. Más de... 200, no sé. Es un estimado. No seamos brazos. Bueno, aquí vemos también una fábrica de bolsas, vamos a checar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, quiero ver sobre tus bolsas, ¿es una fábrica? Sí, de hecho, esta es una fábrica de bolsas de damas. Manejo lo que viene siendo modelos de cortesanales, lo que viene siendo la cultura, lo que viene siendo los ternos. Son variantes en las presentaciones, en el estampado, como usted ve, el bordado es matizado con los puntos mañas y direccionales de diferentes formas. O sea, es como los vestidos, los ternos, ¿qué dicen? Sí, de hecho, estas bolsas son las típicas. El tipo de bordado es el que se lleva con los cipines, los ternos, con esto de querer. O sea, me compro mi vestido bonito así y me llevo mi bolsita, ¿no? ¿Y precios? ¿Parece más o menos este modelo? El individual es de $285 menos $20 pesos por unidad a partir de tres productos de tierra. ¡Esta es la perfecta! Precio, $2.50 para $1.50. ¿$2.50? Hola, hola. Hola, ¿tienes zapatillas transparentes? Transparentes. Ajá. Transparentes, vendes mayoreo, a partir de cuántas piezas. A partir de cuántas piezas. Los pares son $30.000. Para acá es más zapato cerrado, ¿no? Igual estos de acá, como pueden ver, están costurados. Igual tienen suelo de poliuretano. O sea, todo es hecho aquí en Tikkun. Sí. Si desean el teléfono de alguna zapatería en especial, les contesto en comentarios. ¿Me decías qué? Sí, anteriormente, años atrás, solo era calzado para dama. Ahora se consiguieron los moldes, las hormas, y ya se fabrica todo lo que son... En Tikkun podemos encontrar el mejor calzado artesanal. Aquí cada rato le ando diciendo a Saúl, mis botas, mis botas, no se las vayan a robar, Saúl. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes me dieron una tarjeta en Mérida, si es que vengo a ver sus diseños. Sí. Como pueden ver, en Tikkun encontraremos calzado para adultos, niños y bebés. Buenas tardes. Buenas tardes, queremos ver sus calzados, sus sandalias. Tendrá algunas transparentes... Esto es completamente yute. Sí. Y me decías que el tacón... Y ahora vienen ya impresos. Ya vienen impresos. En el plástico. Pero es mucho mejor así, ¿no? Como... Bueno, a mí me encanta mucho el que tiene ella. Sí. Porque es más artesanal. Sí, la variedad exactamente. De hecho, tenemos otro aquí. Un poquito más alto. Ah, sí. Estos, este... Sí, yo los he visto. O sea, se venden también mucho. Sí. Ese modelo, más o menos, ¿en cuánto está ese precio? Esas, en $2.50. A ver, dime, dime sobre los tours que vienen de compras de calzado. Sí, los autobuses llegan los jueves, desde las 6 de la mañana. Entonces, las zapaterías abren desde temprano para poder atender a esa gente que va llegando. Y es cuando, este, se surten completo los modelos, la numeración, para que pueda, este, haber, este, una exhibición completa, para que el cliente pueda comprar lo que realmente viene a buscar. Son los jueves. Los jueves. Esta casita de los reguiletes, es una casa particular. Sí. Sí, aquí van las fábricas. ¿Los fábricas? A mano y también las venden. Ah, son de botella. Sí, son puro defecto. Otro de los atractivos de este pueblo maya, es la alfarería, y que también vamos a conocer. Todo lo que son jafrones, desde el más grande, hasta el más pequeño, se hace a mano, en un torno. Ya lo que son otras figuras, algunos tienen molde. Pero me decías que las figuras grandes, se pueden diseñarse. Yo puedo traer un modelo pequeño. Sí, y se hace a tamaño que se usa. Es de ese barro, fresco, antes de cocer. Está un poco húmedo. O sea, estos, están recién fabricados? Sí, y se ponen hasta que se sequen. Ajá. Cambian de color. Este está húmedo. Queda así, blancuzco. Como este, ya está horneado. Este es un incensario. Sirve para los días de Hanapisham. Lo que celebramos en Yucatán, en noviembre. El día de muertos. El día de muertos. Es donde pones ahí como... El carbón y el incienso. Ajá, que el humito que sale así... Exactamente, para purificarse. Para purificar. Ah, es eso. Y del otro lado, están las portabelas. Estos son los que, platos, cajetes, dijiste. Ajá. Estos son botacitas para poner la comida. Tienen de diferentes tamaños. Y es el complemento de... Es el complemento para lo que se usa en Yucatán, para los días de muertos. Porque antiguamente era el utensilio que había, no había de vidrio ni de... No había platos. No había platos. Entonces, todo lo que se fabricaba artesanalmente, hasta aquí salían los utensilios para la comida. Y entonces, lo más divino ahorita de no saltar es, es poner la comida en... Sí, de hecho, continúa con la tradición. Es que me decías que sobre la pintura, o sea, estas artesanías, la pintura es diferente... Es diferente a esta. Este está hecho con el mismo barro. Se le conoce como las pinturas minerales. O sea, son naturales. No tiene químico, no tiene nada. Por eso va la comida allá. Porque, pues, no con riesgo de intoxicarte o agarrar algún mal sabor en la comida. Esto está hermoso para decoración. Esto es por las estelas, madre. Dios es madre. Esto no es pintado. No. Esto es... Es a relieve. Se va quitando el color. Todo era de este color. Y se van quitando para que quede blanco. Y entonces, bien, empiezan a salir los detalles, ¿verdad? O sea, le vas haciendo el diseño y le vas como descascando. Descascareando, sí. ¡Qué hermoso! Ese es el trabajo artesanal. ¡Qué trabajo! Y por eso se debería de respetar el precio del... Ahora sí, del... Exacto, darle el valor adecuado. Y si quieren comer algo rápido y sencillo, en el mercadito encontrarán platillos desde 100 pesos. El primer encuentro que tendrán con la cultura maya en Tikul será al ingresar a este pueblo, donde encontrarán diferentes esculturas de dioses mayas. La belleza de Tikul ha llevado a que sea llamada también la Perla del Sur. El ex convento de San Antonio de Padua fue construido como resultado de las búsquedas emprendidas por Fray Diego de Landa, para evangelizar a los nativos mayas. Cada que encontraba un asentamiento, construía una pequeña iglesia. Tikul es una de las ciudades más visitadas en Yucatán debido a su gran producción de zapatos, siendo esta la principal actividad económica de sus habitantes. Suscríbete, me gusta o comentarios. Gracias.